Un saludo para todos, con ustedes Diego durante Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver Scalping vs Swing Trading Para entender un poco más que es el Scalping, las personas que quizás no entiendan todavía este concepto El Scalping o un Trader Scalper es aquel persona o aquel trader que opera en los mercados Y va por unos movimientos cortos y rápidos del precio y lo hace en marcos de tiempo pequeños Marco de tiempo o de 1 minuto o 5 minutos o hasta 15 minutos Para hacer esta, lo podemos llamar de alguna forma técnica de operar Yo les recomiendo que tengan un instrumento financiero en particular Por ejemplo si aquí en pantalla tenemos el euro dólar, marco de tiempo de 15 minutos Si ustedes son Scalpers y operan en 1 minuto, 5 minutos o 5 minutos Tengan un marco de tiempo mayor como referencia y que sea su tendencia a seguir Por ejemplo, si operan en estos marcos de tiempo o ejecutan más bien en estos marcos de tiempo Que su marco de tiempo de referencia o de tendencia sea por ejemplo el marco de tiempo de 1 hora Vemos una tendencia claramente bajista y en marcos de tiempo de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos Buscar entonces los retrocesos y los puntos altos para ingresar a favor de esa gran tendencia Que nos marca nuestro marco de tiempo mayor, que en este caso sería marco de tiempo de 1 hora Recuerden que las personas que son traders scalpers o que les gusta hacer scalping Como les digo van por movimientos cortos y rápidos del precio Y el recorrido es de unos pequeños pips, pueden ser alrededor de 5 pips, 10 pips y en ocasiones hasta 20 pips Pero no más de ahí ya que no sería hacer scalping Obviamente a menos de que lo hagan ya operando noticias fundamentales de alto impacto Que eso es otro tema que podemos trocar más adelante Sin embargo normalmente los traders scalpers y el scalping como tal Considera que la persona vaya por un recorrido del precio bastante corto Un stop loss de unos 10 pips aproximadamente Bien colocado siempre Y un take profit ya sea una relación 1 a 1, 1.5 a 1, 2 a 1 o un poco mayor Pero tienen que tener en cuenta que los movimientos son cortos y rápidos del precio Son personas que les gusta ingresar la operación Y no quedarse todo el día quizás viendo la operación Pero si algunos minutos, inclusive algunos segundos Dependiendo de si ingresan justo antes de alguna noticia de alto impacto Y en ocasiones muy pocas horas viendo la pantalla Recuerden que también hacer scalping requiere que estés muy pendiente de la operación Que no te apartes de tu pantalla o si lo haces desde tu teléfono celular Tampoco te apartes del gráfico Porque si vas por muy cortos pips o por muy pequeño que sea el movimiento, el precio que buscas Tienes que estar muy pendiente para tomar tu ganancia y cerrar tu operación rápidamente A diferencia de las personas o los traders que hacen swing trading Son personas que operan en marcos de tiempo mucho mayores Desde H1 en adelante puede ser H1, H4 diario y hasta semanal Ya el mensual me considero que es demasiado grande Ya de todas maneras también hay que tenerlo en cuenta Pero el mensual ya considero que es mucho mucho más adelante Y es un marco de tiempo ya muy grande para personas que quizás ya no son swing traders Sino position traders Que son traders de posición Que dejan posiciones o operaciones abiertas por uno o dos meses y hasta más sin ningún tipo de problema Sin embargo solamente consideremos las personas que hacen swing trading Desde H1, H4 diario y semanal Lo mismo, si ejecutas una operación en marco de tiempo de H1 o H4 quizás Ten un marco de tiempo más arriba para hacer tu análisis de tendencia Por ejemplo, marco de tiempo diario es muy bueno para analizar hacia dónde se está moviendo este instrumento financiero en particular Analizar su tendencia y tomar operaciones a favor de esa gran tendencia en un marco de tiempo menor Podríamos entonces buscar operaciones Aquí vemos que el euro dólar va en caída libre en este momento Ha caído con bastante fuerza Ya que hemos visto mucha valorización por parte del dólar americano en los últimos días Y podríamos buscar entonces una entrada en venta en corto Quizás en marco de tiempo de H4 o marco de tiempo de H1 Esperando que el precio nuevamente retroceda a una zona bastante importante anteriormente de resistencia Haga un máximo menor y a partir de esa zona poder ingresar una operación en venta Para seguir la gran tendencia bajista que tiene este instrumento financiero Los traders que hacen swing trading van por un recorrido más largo del precio Van por una cantidad de pips un poco mayor Pero recuerden que así seas un scalper o así seas un swing trader Si manejas un riesgo o beneficio adecuado es exactamente lo mismo Si vas por 10 pips, si vas por 100 o 200 pips Si tu riesgo o beneficio es adecuado no debe importar o influir la cantidad de pips Sino el riesgo o la relación riesgo-beneficio que estés manejando Ya que así mismo va a incrementar o disminuir el valor del PIB Es exactamente lo mismo Estos son traders entonces que dejan operaciones abiertas por unos 2-3 días Inclusive algunas 2 semanas Puede ser Son traders que no tienen ningún problema en dejar operaciones abiertas Ya que confían plenamente en el mercado, en los movimientos, en su análisis Y pueden dejar una operación abierta tranquilamente sin ningún tipo de problema Entonces ya es de pronto mirar qué tipo de operativa se asemeja a tu personalidad Con cuál te sientes mejor Y decidir si eres un trader de muy corto plazo como un scalper O si eres un trader de un poco mediano a largo plazo lo podríamos llamar Siendo en este caso lo que se conoce como un swing trader Esto ha sido entonces todo por nuestro video de educación continua de la semana Como resumen entonces tenemos aquí el scalping Marcos de tiempo menores Se enfocan en marcos de tiempo menores Marcos de tiempo de 1 minuto, 5 minutos y hasta 15 minutos Tenemos movimientos cortos y rápidos del precio Esto es lo que buscamos como scalpers Y requiere mayor atención y monitoreo constante Las personas que hacen scalping deben tener estas 3 claves para operar el mercado de esta manera Y las personas que nos gusta hacer un poco más de swing trading Pues es totalmente todo lo opuesto Se enfocan en marcos de tiempo mayores Desde H1, H4 diario y semanal Van por movimientos largos y lentos del precio Y requieren menor atención y monitoreo constante Como les decía requiere no tanto que estés pegado a las pantallas Sino que hagas un buen análisis, una buena ejecución Y dejes correr tu operación sin ningún tipo de problema Esto ha sido todo entonces por nuestro video de educación continua Espero les haya gustado Espero les sirve como siempre que tengan un feliz día Y una feliz semana de trading Chao, chao 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 Gracias.